Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso cae el bote salí en la mañana O en un negocio llevo pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de bicicleta es pa' agarrar palana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble Pura fuerza rígida viejo Otro pedo Y siempre anda alegre el muchacho ¿Quién se acuerda? La verde Una sierra cortita va sumando en putiza Andamos haciendo el madre rezo en la movida Es una 38 la que cuida mi vida Si alguien se pasa de verga les dirá mordida Ya repartimos todo el barrio seguimos de pie Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en lo chueco mi empresa formé Pura mafia de la calle pilas pariente Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle De la calle Y somos de la calle Y somos de la calle Y el morro empecé yo Y era de tirador Le cuidaba al patrón Kilos de hielito En el desierto estoy Aquí controlo yo Mis perros no muerden La mano que les dio balas En mi cuerpo no alcanzaron No les sale el cuatro Y no les pelamos Buscado por algunos estados Hizo unas cositas viejos Les fue malo Me tocó andar armado Con los pernos a un lado Y el que se pase de verga en caliente Lo matamos Me tocó andar abajo Mi jefito encerrado Y cuando salí de la cárcel No tenía un centavo Pero siempre tengo soluciones Hice una llamada Y me aliviané Conectado estoy Con los señores Pura sangre michoacana La que corre Y esto va pa' la gente De la calle Arriba la mafia Otro peor En el negocio estoy Sigo laborando La gente seria Está al pendiente Pa' cualquier acción Ahora me va mejor Carros de colección A veces todo es derecho Le agradezco a Dios Varios atentados He pasado Soy una amenaza En todo lo que hago Bolsache En el Ferrari Los mire con talento Los plebes Alabanrecio Le propuse buena oferta Para meternos al ruedo Se ocupa un buen cerebro Pa' formar todo un imperio A mover tanto dinero Hay que tenerlo bien puesto Pase de veneno Y mi gente Se tercia el fierro Con respeto Un padre nuestro Vamos limpiando el terreno Y en la noche No puedo dormir Nos turnamos en la guardia Y el cuernito Es el que espanta Caravanas Miran por ahí Se divisan Armas largas Con el tostón En la caja De todo me ha tocado Vivir De matar No tengo miedo La muerte Muy cerca Pasa Corono varias plazas Y aquí ya nadie No frena Que nos bendiga Mi Dios Y pura fuerza Régida Viejo ¡Otrope! Y así suena su compa Luis R. Conrique Viejo Y puros corridos Bélicos El desplome de cuerpos Por unos Cayeron cientos Aquí rifamos el cuero Por el jefe Nos movemos Si pasan por el punto De volada Suena el radio Los halcones Siempre en uno Siga la tabla Sabemos De pie Siguen los cerros Mas a ver Y hablo por viejos Si me buscan Pues me encuentran Testimonios Del infierno Y en las noches No puedo dormir Nos turnamos En la guardia Y el cuernito Es el que espanta Caravanas Se ven por ahí Se divisan Armas largas Con el toscón En la caja De todo Me ha tocado vivir De matar No tengo miedo La muerte Muy cerca Pasa Corono varias plazas Aquí ya nadie Nos frena Que nos bendiga Mi Dios A huevo viejo Y pura mafia De la calle Viejo Voy a manejar mi troca Por la madrugada No alcancé a despedirme Porque no pensaba Porque no pensaba Que la muerte Me esperaba Me tomo del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno De la vida Que fui gozando Voy a abrazar a mi padre Cuando sople el viento Voy a besar a mi madre Cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas Mi mayor tesoro Carnal cuídal Haces lo que pide Este morro El fuerturo Por seguro Les prometo Que estaré En cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica Que no me extrañe Pues acá nos vemos Y este corredito Se va hasta la H Descansa en paz Mi copa Arturo Pura fuerza Réquida Viejo ¡Oh, tropeo! Hoy tomaré una cerveza Junto a mis panas Compas Federico Saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona En todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla Lo que más me pesa Pues me pesa Su belleza Las carreras La adiantas El humo Y vida recia Carna, lalán Cabrón Llévatela Más tranquilo Los cuatro en la bola Saben que fui buen amigo Cuando suenen Los motores De las mamalonas Recuerden Al Arturillo Con toda la bola Y hazla ahora Que me vaya Tal vez no regrese Pero antes que parta Le recuerdo Que los quiero Me fui bien alegre Montado en mi ranfla A huevo bien A huevo bien Ocho Si alguien tira el pedón De volada Echamos plomo A nekei en la escaler Vamos con prisa Anden mi propio rollo Hay que reventar la liga A los contrarios Compas Cuídense la espalda Que la luz verde Nos da paso Pa' la remangada Pilio y el compas Que se les presenta Para mover la merca Tráense unas morras De esas famosas Que están en esta Pura fuerza Régida viejo Honey K And the motherfucking Escalade Hay respeto Por la familia Que tengo Descansen Pa' mi señor Pilos A los dos Compas Camello En este negocio En que ando Me entretengo Me van entrando Puras racas Y yo siempre Bien contento Cuentas claras Y las amistades Larga Ya me salí De este juego Pero sigo En la mafia Pilio Y el compas Que se les presenta Para mover La merca Tráense unas botellas Don Perry Pa' empezar La fiesta Porte fino Cuando camino Pues me dicen El lugar Ando trabajando Duro Acá por la ciudad Rancho Con jamonga Donde radico Las calles Que me vieron Que hacer Fue corto Mente inteligente Cuando se llegan Los pendientes Me llegan Las llamadas Y lo resuelvo En caliente Así me la paso Mente estresada Pero generando De volar Clique a pesar En la que ando Representando Y la que ando Streama pa' rato Bajando con mis socios J.O.P. y el toro Venimos por todo A huevo A huevo A huevo Ahí le va su torridito A mi compa What? Two wheels Fall off My boy A generar Es un milloncito Viejo Otro pedo Otro pedo Un beso pa' mi madre Que Dios me la bendiga Un abrazo pa' mi padre Como duele su partida Con todo respeto Me debo esta vida Hasta todo Doy la vuelta Por la mochila Unos burritos De machaca Allá con mi abuelita En la noche por la ciudad Voy buscando una güerita Me pongo bien alegre Con tragos encima Y suena fuerza regida Por las bocinas Como les dije Representando Streama pa' rato Ahí nos guachamos Celular sonando Llamadas entrando De regreso pa'l trabajo Y seguimos chambeando Viejo Como dice el parridón Pro rancho Que pamonga Viejo Let's make that red Street ma Mafia de la calle San Fernando San Fernando del Valle Donde fui criado Cien libretas de motita En las bolsas de basura Una locura Para estar En donde estoy Empezamos Que quinto Serán tiempos dos Ahora todo cambio Tengo billete Por seguro Somos los suros Fajados Me han de ver Soy producto De la calle Compas Soy del barrio Aquí se hace todo Para salir adelante Y soy el aguante Compas A que otro pase Vamos chicoteados Por el fa En el free Estrash Van negras De fitifar La mochila De Louis Vuitton Bien repleta El centenario De lejos Se ve brillar Pura fuerza Régida Viejo Atropeo Paso al cielo Big goof Trackbacks In the city Ponte trucha Quien dejas comer En tu mesa Nomás se llenan De la envidia Y llegan Puñaladas Por la espalda No me afecta Give a fuck About a bitch Let's run it No hables mucho Mijo Siempre aconsejo Mi madre Mejor cerré De tu silencio Que esclavo De tus palabras Cargadito Te ves más bonito Vamos chicoteados Por el fa En el free Estrash Van negras De fitifar La mochila De Louis Vuitton Bien repleta El centenario De lejos Se ve brillar We all saw baby Arriba la mantia viejo Otro peo La misma ruleta La vida da vueltas Ya lo comprobamos Ahí saquen las cuentas Acomoden las piezas Y esa es la manera Para un plan perfecto De una vida eterna Y aunque nos marchamos Cuando uno no lo espera Llega la huesuda Y te cierra las puertas Un tiempo encerrado Pensaron Tomar al diablo Con un buen encargo Les deje bien claro Que al que se atraviesa Mucho le ha pesado Y traigo el respaldo De los meros campos Y en caliente Lo alineamos Y pura fuerza Régida Viejo Estamos a la orden Compa Lodo 20 Compa Romero Y fuga pa Tijuana Viejo Allá por Tijuana Se ven camionetas Son gente del flaco La camisa puesta Cayeron contrarios Peleando fronteras Pero aquí la tierra Ya tiene bandera Mi equipo a los solos Manejo la barredora Cuidando el terreno De lacras y contras Las armas detonan Los casquillos en la zona Pura cafetera Rola entre la bola Y si algo está sucio Limpiamos con plomo Son los mandamientos Que aprendí de morro Y soy flaquito para todo A huevo viejo Un salote pa mi compaureta Y fuga pa la E Pariente Puro rancho y cucamonga ¡Oh, trope! ¡Oh, trope! Y si es morrerse a la movida No, compa Jesús Así es mi compa Moreno Por Ucata Entertainment Stream up Vámonos, regreso Me vine de Colima Para progresar Me fui pa'l otro lado Pa' poder ganar Llegué pa' Santana Para poder generar Y mucha feria Empecé a ganar Como batalla Para cruzar Así me moría en aquel lugar Gracias a mi carnal Yo pude llegar Y me tocó suerte Pa' ver otro día En la construcción Una llamada Y me jalo de volada Ya saben que puesto es todo Arriba la mafia No se la tiren de locos Compas, bien que saben Bien que saben quiénes son Soy de Colima Repito yo Ortiz mi apellido Me dicen el George Seguimos chambeando Aquí en la construcción Chingándole Me la sigo rifando Yo ya me despido Con una cuba de vino Para todos mis amigos Ya pues estoy Para relajarme Una cervecita alada Y un cigarro De tabaco en el cantón Ahí nomás llego Vámonos regreso Y copa Jesús Otro feo Julio es cuatro Y cuesta reguida Y pura sangre Colima viejo